El Ministerio de Educación de la Provincia para participar en lo que es la Muestra Intimilante llamada Ciencia en Movimiento. Es una muestra que se va a desarrollar el día 13, 14, 15 y 16 de septiembre en el Superdomo y ahí nos han invitado a participar donde nos vamos a llevar lo que es la oferta académica sino solo tipo de actividades que la Universidad ofrece para lo que es la Comunidad General. Por lo largo, van a participar, sino que no van a hacer con las diferentes actividades que tienen la vinculación con las provincias, que están acá en las provincias, pero bueno, esas universidades más en el Ministerio de Educación con que esta muestra que se va a desarrollar este día, va a llevar adelante sobre todo el Ministerio de República que es una actividad sumamente atractiva, donde va a contar con charlas, talleres, eventos artísticos, culturales, igual, todo lo que tenemos que hacer. Lo que estamos planteando es que, como ya lo venían haciendo en la Feria de Líos y en la Explicación de la Universidad, es que los estudiantes puedan participar y llevar adelante, ellos lo que están en el departamento como también lo que va a ser el departamento general de lo que es la Universidad. Es decir, que los chicos, a través de las diferentes actividades que tienen pensado como carrera o como departamento, ellos puedan ser el nexo entre lo que es la Universidad y el público que va a visitar la Feria. Más allá de que nosotros ya hemos venido con lo que es la oferta académica en las libres y las diversas actividades que hemos tenido, un evento como la Expo, Cantera, la Feria del Libro, creemos que esta es una oportunidad mucho, muy buena y muy atractiva para que los chicos puedan acceder a los que son los días de septiembre. Entendiendo que ya son fechas que ya los chicos empiezan a madurar la idea de qué estudiar y todo eso, siempre es bueno darle una oportunidad más para que ellos se puedan acercar y tener la primera aproximación a la última serie de carreras que ya van a elegir.